Lote número 8 Son 4 machos de levante El peso total para ellos es de 780 kilos Peso promedio para cada uno Es de 195 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 8500 pesos por kilo Pesados a las 10 y 15 de la mañana Lote número 8